La luna está brillando, invitando al amor La noche es una fiesta, siente mi calor Vamos a bailar esta noche Bien pegadito, bien pegadito Así me gusta mi bailar con mi papito Bien pegadito, bien pegadito Que estoy bailando y yo lo pongo calentito Oye, mira que buena, que buena esta fiesta No te molestes porque soy tu nena No tengo besos para nadie más Anda, mene, vamos a bailar Oye, dame alegría, no me desestresa No vaya a darme dolor de cabeza Vamos a gozar esta noche esta fiesta Anda, mene, vamos a gozar Lléname esta noche de aventura Yo quiero ser tu locura Cuando bailes junto a mí Bien pegadito, bien pegadito Así me gusta mi bailar con mi papito Bien pegadito, bien pegadito Que estoy bailando y yo lo pongo calentito Bien pegadito, bien pegadito Bien pegadito, bien pegadito Bien pegadito, bien pegadito Así me gusta mi bailar con mi papito Bien pegadito, bien pegadito Bien pegadito, bien pegadito Pégate que pégate, tome el booty, baila que baila Pégate que pégate, tome el booty, cosa que goza Pégate que pégate, tome el booty, baila que baila Pégate que pégate, tome el booty, cosa que goza Me recomina Lléname esta noche de aventura, yo quiero hacerte feliz Yo quiero ser tu locura, cuando bailes junto a mí Bien pegadito, bien pegadito, así me gusta mi bailar con mi papito Bien pegadito, bien pegadito, que así bailando yo lo pongo calentito Meregumina Meregumina Bien pegadito, bien pegadito, así me gusta mi bailar con mi papito Bien pegadito, bien pegadito, que así bailando yo lo pongo calentito Let's dance, let's party, get closer to my body Let's dance, let's party, get closer to my body Pégadito, pegadito, pa'lante un pasito Pégadito, pa'lante un pasito No te eches pa' atrás, baila, baila, pegaíto No te eches pa' atrás, baila, baila, pegaíto Se pegó, se pegó, se pegó Watch me now Bien pegadito, bien pegadito, así me gusta mi bailar con mi papito Bien pegadito, bien pegadito, que así bailando yo lo pongo calentito Bien pegadito, bien pegadito, así me gusta mi bailar con mi papito Bien pegadito, bien pegadito, que así bailando yo lo pongo calentito Merejulia 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 Merejulia